¿Cómo? ¿Tienes problemas con las relaciones con la gente, Letal? ¿Tienes problemas? Letal dice que no podéis subir, no os quiere en el camión. Hablar con Letal. ¡Qué broma, socio! ¡Qué broma! ¡Súbe, sube! ¡Qué broma! ¡Qué broma, loco! Limpias, puedes subir en el camión. Un poco de mano izquierda no viene mal, ¿eh? ¡A callar! ¡Tú no jugo aquí! En el capó acaba de caerse dos y hay cuatro o cinco más. Como estalle una granada, te vas a ir baneado hasta el Steam. ¡Adiós! Letal no tiene huevos. Ahora otra cosa es que tú le digas que no lleva razón. Entonces ya, bueno, bueno, no, no. Hace lo que quieras. Hace lo que quieras. Letal, tú eres consciente de que... ¡Aguantad! ¿Dente delante? ¿Morto? ¡Estamos adelgantados en una valla! Venga, venga, dale, baja de marcha. ¿Veis cómo no se le entiende, joder? Lo estoy diciendo, no lo he entendido. Por ahí, por ahí. Sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Le puedo, ponme caja de sus por nada más revisión en los pibales. La Virgen, Dios. ¡Hijo de... ¿Cómo? Si, si no, tú tumbo. Tienes que haber opis ahí. Tumbo, tumbo, tumbo. Opis ahí seguro. ¡Lantor! ¡Lantor! ¡Joder, puta mierda de tanque! ¡Joder! ¡Joder! Escucho armas alemanas. ¡Pon la caja, pon la caja! Tico, delante gente, delante gente, delante gente, tumbo. Pon la caja, pon la caja. Marca, letal. Marca si puedes la infantería por donde viene. ¿Tres fuera? Posible opi, ayúdame a buscarlo, tumbo. Estoy en ello, voy por tu derecha. Yo soy de trajacho. Que me mata el médico, me cago en su... ¡Hostia, hostia, un tío, un tío, un tío, un tío! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Donde, marca, marca! ¡Delante, delante, delante! ¿Otro? Creo que está limpio, ¿eh? No sé si tienen un opi. Voy que es la francopeta. ¡Nenemus! Es que me estaba cambiando, coño. Sí, sí. Me tenés que matar. Tumbo, estás muy loco. ¿Por qué? Porque has salido con la caja. ¿Qué haces ahí? Como que cago ahí. Coño, el gran jaleo. Yo estoy contigo. ¡Párate, párate! A tu espalda tenés caja de suministro, el montón de garris. ¡Párate, párate! ¡Que te pares, coño! Ya, ya empieza la ansiedad. Y empieza ahí, a... Vale. A ver, support. Señor Lobo, ¿tienes suministro? O sea, ¿tienes munición explosiva? Creo que no la vamos a necesitar. ¡Hostia, tú, tú derecha, tú derecha! ¡Párate, tú, repárate! ¿Mi derecha qué? ¡Párate! ¿Tienes munición explosiva? No. Estoy con francopeta y Sánchez. ¿Verdas o qué, tío? ¿Qué hacéis? Oye, que digo yo que está muy bien la disposición de garris del equipo, ¿eh? Sí, no. No, es que en el servidor 3, con los garris se juegan modo difícil. Que es sin garris. ¡Ja, ja, ja! ¡Punto! Mirad toda la gente a pelotona, en un sector en el que no hacen puto nada, incluido en el mundo. A la izquierda gente, a la izquierda gente. Muerto uno aquí. No, no, muerto no, no. Aquí uno. No tengo nada, ¿eh? No tengo nada que tirarle. Estamos tomando. En la marca, en la marca, cuidado. Pero si en la marca estoy yo. Aquí hay gente. Por eso hay gente ahí. Estamos tomando... Hay que buscar el garris, lo que pueda sea, ¿eh? Uy, nos tiran sumis. Nos tiran sumis, Sancho. ¡Sopita! ¡Tengo Sopita! Eso es una Ejer. ¡Esto es una Ejer! ¡No tienen...! ¡Sopita! ¡Tengo Sopita! ¡Ahí, Tumbo! ¡Tumbo, ahí, ahí! ¡Tumbo, cae ahí justo! ¡Tumbo, ahí justo! ¡Un páncer había aquí! ¡Pero no vayan! ¡Madre mía! ¡Qué buena puta! Padre de familia y rusheando una Ejer a punto en una llanura. ¿Qué estáis tomando? ¿Qué es eso? ¡Aníbal! ¡Para, para, para! ¡Dale, dale, Tumbo, dale, dale! ¡Buena, buena, buena! ¡Volvemos, Aníbal! ¿Dónde? ¡Pinea, pinea! ¡El pineo! ¡No! ¡No ha capturado! ¡Gis! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ahora viene, ahora viene él! Bueno, ¿y qué? ¿Ahora quién pone el garris? ¿El asalto? ¿El AT o el ingeniero? ¿Quién pone el puto garris? Bueno, pues hagamos un espirran, venga allí. ¡Suministro! ¡Veo suministro! ¡Veo por ello! ¿Vale, Tumbo? Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Estoy rodeado de almas malvadas. Impuras. Pues no puedo hacer nada. Ogarrio tu alma. ¿Qué prefiero? No lo sé. Piensa. ¡Vehículo! ¡Culo! Eso, prefiero culo. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! No tengo vendas, mada, coño. Mierda. Mierda. ¡Muero! ¡Tumbo! Voy a morir. Yo es que estoy rodeadísimo aquí, tío. No, no, pero en plan que no tengo vendas. Y me han... Me han dado. Yo he nacido a la boca. ¡Tumbo! ¡Dime! Llego a la boca. ¿Qué me han dado, vale? Voy a intentar quitar los sumis, que los tengo aquí. Pero que no tengo vendas y voy a morir. ¿Quieres que intentes? Aquí sale, eh. Es que si voy me matan, tío. Estoy... No, no, no. Tú quieto, tú quieto. Pero que lo sepas que te vas a quedar solo, coño. ¿Vas a morir? No, pero que te despidas conmigo con cariño. Cuanto menos. Que sepas que no estaré a tu vena de aquí en adelante. Ya me han matado. Sí, sí. Lo pillé bastante por el rojo ahí, gente. Está aquí, 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 aquí. En este Hot Visor. Voy a mover el Opi. Bueno, 44 segundos. Acuchillado. Hacho, tienes ahí camión, eh. Sí, que sí, que sí, que sí. Fuera. Eh, lleva una satchel, ¿eh? ¿Has dicho? Vigilad. No. Hay una satchel ahí, has dicho. No, que no, que no. Que la he quitado yo. Ah, que la he quitado. Vale. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Tío, ¿quién es el pesado que me está disparando? Y no... Anda, me ha dado uno. El pavo está pensando, eh, ¿y mis satchel? ¿Por qué no explotó mis satchel? Y me mudo con la caja en el bolsillo. No sé lo que... Eh, creo que a esta se puede subir, tío. ¡Ah, granada, granada! Dime que sí. Oh, sí, sí, se puede. Sí, se puede. A esta sí. ¡Uh, uh, uh! ¡Papi! Vamos a tope, vamos a tope, vamos a tope ya, oye, no me da tiempo. Ten cuidado que le damos el culo. ¡Uh, uh! Un barquito de cáscara de nuez adornado. Un antitanque. A ver, tú, baja. No quiero, mamá. Pues aquí te dejo en la caja. Bomberas de papel sizo hoy a la mano. Creo que lo he matado, eh. Lejos, lleva pequeños. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Más culo en mi vida! Mira cómo vuelve, tío. Mira cómo vuelve, ¿sabes? Vuelve como un perro que lo han pillado, ¿sabes? Tira una granada antes de entrarle... ¿Lo quieras tú? Sí, los quito yo, sí, sí. Sabes solito, eh. Pues sí, lo tenéis entrenado ya. Pantería a las 10 en punto 8. No sé calcular eso. ¿Dónde? A las 10. Vale. Lo he dicho. Maravilla, el cañón adelante siempre. Jamás para atrás. Tú no gire el cañón. Tarda más el cañón en girar que yo en dar la vuelta con el tanque. Vale, vale, vale. No veo los putos sumis, sí. ¿Los tienes delante? A no ser que queramos disparar por encima de algo y gires el cañón para ellos, siempre delante como loco. Coño, aquí, tío. Están ahí, están ahí. Vámonos. Vamos a seguir dando por culer. ¡Sumo! Están aquí. Vale, ya los vi, ya los vi, tío. Qué desaprensivos. ¿Dónde? ¿Dónde ha sido eso? No lo sé, tío. Derecha, más derecha. Me dispararon desde el infierno. Ahí llegaré. Ahí, derecha, derecha. Por aquí sales. Ah, bueno, coño. ¡Quieto, quieto! Mierda. Tendrías que darme fuego por aquí. Eh, eh, enfrente mía. Ahí he visto un antitanque. Hacer 4 en la esquina. Hostia. ¿Quién ha caído en frente mía? Sí, por eso. Dame aquí y disparo. ¿Tienes tiro? Por la derecha, por la derecha. Ahí. Espera, que voy a girar un poco el tanque para poder disparar. Tengo un MP40 paralelo a mí. Ah, me ha pillado. Estás matando el señor del tanque. Hostia. Vale, quítate, quítate. Almorra, almorra, almorra. El flanco, nos cogen el flanco. Izquierda o derecha? Derecha, ¿no? Tienes penetrante cargada, maravilla. Sí. Vale. Bartolo, agete ahí. Bartolo, sigo. Buscamos el tanque. ¿Sí estáis? Vale, muerto. Otro. Madre mía, estamos en el punto. Muchos enemigos en ping. Muchos enemigos en ping. Oh, oh, mi cuerpo, uno. No, sincera. S-T-G en mi cuerpo. Vale, vale, vale. Voy con penetrante, eh. Sí, penetrante, penetrante. El Panzer, el delante, dale. Eh, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos encallaos. Estamos encallaos. A la derecha, en el modo, a la derecha. Izquierda, izquierda, izquierda. No, vámonos, vámonos a reparar. Ah, vale, vale, vale. Vamos a ayudar a esta gente. Ese es blanco. En mi cuerpo. En mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo. Panzer IV eliminado. Hay una patrulla entera ahí, por lo menos. El Stuart, ¿quién es? ¿Es el nuestro? Sí, sí, soy yo. Quiere izquierda. Ven hacia mí. Es lo que queremos, sí, sí. Venir aquí a ayudaros y a la vez reparar. Venga, para adentro. Va, hay una patrulla ahí, tío. Estoy por poner una satchel y que le den por culo a medio equipo. O sea, había alguien, yo creo que se ha muerto, ¿eh? Vale, si morís a la... Satchel, fuera, 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 satchel, fuera. ¡Fuera! ¡Para atrás! Míralo. El otro. ¡Que hay una satchel! ¡Quítete ahí, cojones! Este chaval es un normal. Va directo a la satchel. Espera, le han muerto. ¡Vámonos! Ha reventado ahí la hostia. No he quitado pie. Acaba de salir y girar uno a la derecha. Impulsión inminente por matar miembros del equipo. Es solo eso. ¡Oh, polla, sorry, tío! ¡Me cago en Dios! ¿Pollas, sorry? ¿Dónde el tanque, no? Que no sé por qué, tío. Tenía en la cabeza que yo era alemán. ¿Eh? Eres el de los vídeos de YouTube, ¿no? Sí, tío. ¡Baja de sota! Que eso es una morralla. Gracias por moverlo. ¿Que nos vais a poner otro o qué? No, ponemos uno, gordo. ¡Qué buena es eso! Estábamos reventando con eso. ¿Y va a caer pollo, tío? ¿Tenéis un tío en la que toma el garris? No, no, pero es que estaba mirándolo, tío. Y vamos. Letal. Se lo ha quitado en la puta cara, literalmente, tío. Ahí, 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 gente, gente, gente. Ahí, ojo. Aparte para que venga el tripulante. Vamos a entrar con vosotros. Hostia, tú. Nos ha fullado los tres, ¿sabes?